El primer taller comunitario del presidente Duque tuvo lugar hoy en Yopal, Casanare. Allí se comprometió a proteger a los líderes sociales, pidió ahorro para el fenómeno del niño y anunció reforma a los proyectos de regalías. En el primer consejo comunitario del año que realizó el presidente Iván Duque en Yopal, Casanare, la comunidad aprovechó el escenario para pedirle mayor protección y atención a los líderes sociales en el país. Señor presidente, los líderes del departamento de Casanare seguimos construyendo país, queremos avanzar, por eso le pedimos seguridad y protección en nuestros procesos, ya que el flagelo de la muerte y amenazas ha llegado a nuestros territorios. El mandatario aseguró que su gobierno está comprometido con la protección de esta población. Vamos a estar trabajando con la comunidad, pero no vamos a permitir que se sigan acallando las voces de los colombianos por parte del crimen organizado. Por otra parte, el jefe de Estado les pidió a los colombianos ahorrar energía y agua en esta temporada de sequía. Hay que ser conscientes, hay que apagar más bombillos, utilicemos los bombillos que realmente necesitamos en un momento dado, que seamos mucho más ahorrativos en el consumo del agua. En materia política, Duque anunció que apenas comience el periodo legislativo, el gobierno presentará una reforma al sistema de regalías en la que Fonade jugaría un papel fundamental. Esa reforma debe considerar los temas de proyectos, pero también debe buscar una compensación adecuada entre las regiones productoras y las regiones no productoras. Finalmente, el presidente Duque aseguró que el gobierno está al tanto de lo que está sucediendo en los municipios aledaños al proyecto Hidroituango, el cual presentó una socavación en los últimos días. Gracias.